Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a Rodrigo Evito. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes hoy para todos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, ¿no? ¿Qué días movidos han tenido desde esa final? Creo que no han parado por un largo lapso de tiempo, ¿no? Sí, la verdad que, nada, increíble, permanentemente reviviendo lo que significó el oro y, nada, compartiéndolo con nuestra familia, con nuestros amigos y yendo de lugar en lugar para comentar un poco cómo fue y cómo lo vivimos y, nada, escenas con amigos, con la familia, con los clubes que también nos quieren reconocer por el esfuerzo que vivimos y nada, nosotros tratar de compartir nuestras experiencias con la gente para hacer que el hockey crezca. Claro. Bueno, está bueno también, no solamente que el fruto del trabajo llegue a este semejante objetivo que habían puesto en aquel momento que era lograr un podio y coronarlo con la medalla de oro, sino que sea con este grupo, ¿no? Porque realmente han vivido un montón de cosas, junto con este grupo se han ido sumando algunos jugadores en el camino, pero es más lindo disfrutar las victorias con este grupo donde ya se conocen tanto y me imagino que la mayoría son muy amigos, ¿no? Sí, como decís vos, la verdad que formamos un grupo humano muy bueno que hace muchos años que venimos juntos y los últimos 3-4 años se marcó mucho un grupo de jugadores que jugaban la mayoría de los torneos y siempre había, obviamente, rotaciones y jugadores nuevos que se iban sumando, pero la convivencia del grupo fue tan buena que creo que influyó mucho en que nosotros podamos lograr este logro. O sea, creo que fuimos un equipo con todas las letras y creo que es indispensable poder llevarse bien como para entender si no tener ningún tipo de conflicto cuando las cosas no te van tan bien. Y creo que nosotros es lo más importante que logramos previo a este torneo también, porque cuando no nos iba bien o perdíamos algunos partidos o nos ha tocado perder alguna final, el equipo siempre salió adelante. Claro. Bueno, el equipo venía experimentando una remontada importante, pero la planificación del entrenamiento y el sacrificio que han hecho también ustedes, físico y deportivo, en esta previa, llegó a su punto cúlmine en los Juegos Olímpicos, porque ustedes venían jugando cada vez mejor, cada vez mejor, y terminaron jugando un hockey excepcional, y que lo he hablado incluso con jugadores y con entrenadores del hockey de Mar del Plata, y decían, bueno, es un orgullo tener un equipo nacional que juegue de la manera que han jugado los Leones, ¿no? Sí, fuimos experimentando un cambio y una solidez en el equipo, que nada, te lleva a esos puestos, como te digo, en los últimos años siempre estuvimos ahí, metimos varios podios, en algunos torneos quizás de menor importancia, pero bueno, también fuimos campeones olímpicos, en el medio fuimos terceros en el mundo, fuimos escalando en el ranking, y creo que los demás equipos también nos fueron respetando, y eso también te genera que tengas invitaciones para jugar con los mejores equipos del mundo, y creo que ahí también viene parte del crecimiento, nosotros pasamos de tener quizás 20, 30 partidos internacionales al año contra equipos de la segunda línea, que por ahí eran Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, equipos que son buenos, pero que para vos mejorar tenías que jugar contra Holanda, Alemania, Australia, y nosotros en ese último tiempo jugamos muchos partidos contra ellos, pudimos tener mucha información, mismo con Bélgica, con Gran Bretaña, jugamos un montón, entonces eso hace que el nivel del equipo levante, porque vos cada partido que jugás es el mejor partido que podés aspirar, y de esas cosas se sacan muchas cosas positivas y negativas para mejorar, que es lo que después se usa el análisis de video para tener en cuenta, ¿no? Claro, bueno, valió la pena después de tanto lo que decía el Chaparrete y las pasadas en arena aquí en Mar del Plata, y todo el sacrificio físico, porque por lo menos cuando venían acá, no sé si en el Senar, yo me imagino que seguirían de la misma manera, se mataban físicamente, casi como literal, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, yo de que tengo uso de razón, que juega el hockey, mismo con nuestros clubes en Buenos Aires, siempre optábamos como Mar del Plata, como un punto de pretemporada por todas las condiciones que tiene, ¿no? La arena, las montañas, las escaleras, las barrancas, y bueno, la cancha de hockey, y la verdad que también es muy bueno, y el Chaparrete, obviamente, siendo marplatense, siempre optó por esa ciudad para ir a entrenarnos, y siempre nos fue bien cuando fuimos a Mar del Plata a entrenarnos, así que, nada, sí, siempre, o sea, el nivel de exigencia es el mismo en Mar del Plata que en otros lugares, lo que pasa es que vos en Mar del Plata también tenés muchas cosas como para aprovechar, como para crecer físicamente, y bueno, siempre se usa para esa parte que es la parte más dura del entrenamiento, se usa Mar del Plata como que se le llama la pretemporada, lo mismo que hacen los equipos de fútbol, hay que sacarle el jugo a la arena. Claro, claro, si vayas y le han sacado el jugo a ustedes a la arena marplatense, y está bueno que así sea, ojalá se transformen en una cábala, y ante cada torneo vengan a la ciudad para poder disfrutarlos, porque ayer hablaba con Carlos Muñoz, o anteayer, no me acuerdo ya, y me decía, ¿no?, se estaba gestando un campeón olímpico en Mar del Plata, y nos costaba llenar las tribunas en los partidos con Holanda, más allá del excelente espectáculo que era para verlo, y creo que esto va a marcar un antes y un después también para el hockey masculino, ¿no?, han puesto el hockey masculino argentino en un lugar de privilegio, más allá de que ya lo venían gestando, este salto de calidad hace que le abra la cabeza a mucha gente, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que el juego olímpico lo que tiene es que todo el mundo mira todos los deportes, y por ahí se desfanatiza un poco del fútbol y empieza a seguir otros tipos de deportes, y ahí está en que, bueno, como decís vos, el primer partido con Holanda, que es un partido súper lindo para ver, porque cómo juega Holanda y cómo está jugando Argentina, la gente como que quizás también optaba por ir a ver otros deportes, y creo que a medida que nos fueron viendo jugar y nos fueron enterando de los éxitos, la gente se empezó a acercar y la verdad que en los últimos partidos esta cancha explotaba, de hecho ha venido gente a último momento en avión para llegar a la final y no perderse lo que podía ser este tipo de esta fiesta, ¿no? Sin saber si íbamos a salir campeones o no, pero creo que la gente como que empezó a confiar en que eso podía ser, y nada, hay que aprovecharlo, la verdad que es muy lindo el reconocimiento, y que pase eso, ¿no? Que la gente se empiece a volcar al hockey y a seguirnos, y estar ahí a apoyarnos, por más que haya sido un poquito más tarde en el torneo, eso creo que también influyó en nuestra motivación, en escuchar a la gente gritando, el himno, son muchas cosas que no sé si te van a cambiar el rumbo del partido, pero que en un momento decisivo, cuando vos podés llegar al hockey estás cansado, eso te tira un poco para arriba. Claro, claro, sí, es un factor importante. Siempre digo que el público no gana los partidos, los que juegan sí, pero está claro que es un factor anímico muy importante lo que han vivido también allí con el apoyo de la tribuna. Antes de que se prepararan para este Juego Olímpico, hablábamos, incluso que lo hablamos con usted en algún momento también, en que se cerraba el ciclo para muchos de los integrantes de este equipo. ¿Ya se ha planteado la posibilidad de que haya sido el último partido? ¿Va a seguir jugando? ¿Cómo va a seguir su historia con los Leones? No, la verdad que no me lo planteé, de hecho, varias veces me han preguntado esto previo al torneo, yo siempre dije que no quería llegar al Juego Olímpico pensando que él iba a ser mi último torneo, o en su momento, mi último partido con la selección. Sí, soy consciente de que por edad no me queda mucho más, por una cuestión de que también tengo que dejar el lugar para recambio y que, bueno, obviamente hay que ver si sigue el chapa o si él considera que va a mantener el equipo o ya va a pensar en armar un equipo para Tokio, que obviamente no voy a llegar. Y veremos cómo se va dando el transcurso del tiempo y los torneos que tenemos por delante, que lo más próximo va a ser la clasificación al Mundial el año que viene, o sea que tenemos por lo menos hasta diciembre como para disfrutar y jugar un poco con mi club y empezar a entrenarme para ver, de intentar llegar y darle la clasificación argentina al Mundial. Pero bueno, también soy consciente que se puede adelantar el retiro y que ya obviamente lo estoy empezando a trabajar en mi cabeza. Ah, bien. ¿Y cómo se trabaja el retiro en la cabeza? ¿Cómo te vas convenciendo de que en algún momento se va a terminar y que puede ser pronto? Y no, la verdad que no sé. Me refiero a que ya voy pensando que va a llegar un día que voy a tener que decir, bueno, hasta que llegué, no porque me sienta mal nada, sino porque, bueno, es un ciclo que en algún momento hay que cerrarlo, como me tocó cerrar en su momento la carrera en Europa, que también fue duro, y decidí apostar por la familia y volverme a Argentina y por suerte me salió bien. En un momento tendré que hacer lo mismo, apostar por dejar el seleccionado, y bueno, que todas las cosas que logré, los momentos lindos y tiempos que pasé, sean una anécdota, a que cuando me junte un asado con mis amigos, con mis compañeros seleccionados, los pueda revivir y tratar de apoyar al seleccionado desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, como te digo, hoy en día pienso ahora en poder jugar con San Fernando, entrenarme y ver cómo se va encarando el próximo año. Bien, desde su experiencia deportiva, tantos años jugando al hockey y la experiencia europea, ¿cómo hay que aprovechar este momento para el hockey masculino? ¿Cómo hay que hacer desde el país para que un oro olímpico genere una mejor condición para el hockey masculino, teniendo en cuenta que no es la ideal, sobre todo en el interior del país, donde cuesta muchísimo más, ¿no? Sí, justamente, bueno, creo que esos son los principales puntos en los que hay que trabajar. El hockey de Buenos Aires está desarrollado porque los clubes tienen la infraestructura y hay cantidad de gente, pero obviamente varones igual hay que seguir tratando de sumar y todo, y creo que va a ser muy importante el rol de la confederación, que nada, son cosas que en algún momento se hablarán con Sandra Isola, que es el actual presidente, como para tratar de armar un departamento de marketing en donde se le dé un poco más importancia a los seleccionados y la exposición que se merece a nivel país, ¿no? Como vos decís, bueno, se habla mucho de las leonas y creo que hay que aprovechar la imagen de los jugadores masculinos y femeninos como para hacer clínicas a nivel país y no clínicas que duren una hora, una hora y media, que sea tipo una presencia, sino que se le pueda dejar más información a los entrenadores, a la gente que quizás no puede viajar a Buenos Aires o viajar internacionalmente para ver los partidos y aprender de lo que es el juego internacional. Creo que hay que volcarse a eso, a tener las bases mucho más sólidas, a empezar a generar ese intercambio de información entre jugadores seleccionados y los clubes del interior para que se nutran de la información que nosotros les podemos llegar a pasar, nuestros entrenadores y mucha gente capaz que pasó por el hockey argentino, pero que muere en Buenos Aires, ¿no? Porque no están las herramientas para que el interior aproveche todo esto, ¿no? Por una cuestión de distancia, porque obviamente uno tiene que trabajar, entonces tiene que trabajar con su club en Buenos Aires, entonces no tiene tiempo de quizás ir al interior y nada, pero creo que es algo que, como te digo, Sandra Isla me parece que lo tiene en mente y es cuestión de darle forma. Bien, bueno, ojalá se pueda lograr. Entre tantas cosas, esta montaña rusa de emociones desde el momento en que Agustín Massili metió ese último gol frente a Bélgica. ¿Con qué se queda? ¿Cuál es el recuerdo más latente que queda después de haber obtenido un oro olímpico histórico para el deporte argentino y para el hockey en particular? Y esos momentos, esos abrazos, en el momento que Agustín robó la pelota y hace el gol, que fue el culminar y cerrar el capítulo de ser campeón olímpico. O sea, creo que vivimos momentos muy lindos durante el torneo y mismo en la previa, sin tener que dejar una victoria o sufrir una derrota. Te digo, hay momentos muy lindos que la pasamos bien, que nos jodemos entre nosotros, que nos cargamos y que son todas anécdotas que te van a quedar en mi recuerdo para siempre. La verdad que es hermoso. Pero sin duda que ese abrazo interminable con Juanma, con Lucas Rossi, tirados ahí en el piso y todo el mundo como un poco corriendo para todos lados, esa imagen de victoria de que se terminó el sueño, que se hizo realidad, es increíble. La verdad que ahora, estos días, me dediqué un poco a ver algunos recortes diarios que me había guardado mi hermano y el otro día porque me enganché de vuelta a la final por la tele y es impresionante. La verdad que vas cayendo de a poquito. Todavía creo que no caigo en todo lo que significa. Tengo la medalla siempre ahí cerca para mirarla y decir, es verdad, no es un problema. Está ahí la medalla. Me la dieron a nosotros. Y a medida que pase el tiempo, ¿no? Se va a empezar a valorar porque lo que hicieron es realmente un logro muy complejo de hacer. Es muy difícil alcanzar una medalla de oro en un Juego Olímpico, en cualquier deporte. En el hockey masculino, ojalá que no, pero quizás pase mucho tiempo sin que se pueda obtener una medalla de oro, ¿no? Hasta aquí, bueno, las leonas venían de cuatro podios consecutivos pero nunca habían logrado la de oro y ustedes lograron eso en este Juego Olímpico tan especial. Y en cuanto a las repercusiones, en cuanto a lo que ha ido viviendo después de ese final de partido, de la coronación y demás, ¿qué es lo que sorprendió? Cosas que por ahí ni se esperaba que iban a suceder y que han sucedido en estos días, ¿no? No, creo que, a ver, sí vivimos, en el Mundial vivimos una situación similar pero obviamente con muchísimo menos publicidad mediática porque era el Mundial de Hockey y solamente la gente de Hockey se acercaba a felicitar. Pero la verdad que es increíble acá en mi ciudad, en San Fernando, en dos, tres plazas que hay, en un puente, lugares que transitan mucha gente, hay imágenes nuestras, como que se sintió, como, no sé, jugar de fútbol, un rockstar, ¿viste? Es increíble, o sea, pensar que haya imágenes nuestras por todos lados de San Fernando, carteles luminosos, y que salgas en tapa de los diarios, todo el equipo, ¿no? No, yo personalmente, pero eso creo que es lo que te hace darte cuenta la inmensidad del logro, ¿no? Lo que decís vos, hay mucha gente que se entrena para ser campeón olímpico y no lo logra, no es que no lo logra porque no se entrenó porque se tiene que entrenar, sino porque ahí es que le ganó, es mejor, o hizo un poquito más, o lo que sea. La verdad que nosotros siempre nos entrenamos a fondo y por suerte se nos fueron dando los logros que tanto merecíamos, porque en el 2008 tampoco éramos el peor equipo del mundo, la verdad que ya en esa época ya asomábamos para ser un equipo complicado y siempre nos faltaba dar ese batacazo final, y bueno, ahora está pasando, hace tres años que venimos dando esa estocada, nos venimos metiendo ese empodio, empezás a jugar esas instancias que te hacen que vos cuando juegues una final la encares de otra manera, con menos nerviosismo, porque ya estás acostumbrado a jugar esas etapas, bueno, y ahora lo importante es trabajar para seguir llegando a esas etapas, como decís vos, puede ser difícil o no, va a depender del entusiasmo que le ponga cada uno y lo que crea, nosotros creo que logramos el oro porque creíamos que podíamos llegar ahí, mismo antes de arrancar el torneo, que en otro momento quizás para la Argentina era imposible, nosotros sentíamos la confianza que podíamos llegar a un podio, no sé si al oro, pero que un bronce, un plata, podíamos tener seguro. Claro, bueno, se termina consiguiendo el oro, nada menos, y el campeonato olímpico, hay una frase que yo siempre digo, que tiene que ver, que la dijo Juan Coruchet en realidad, que marca la diferencia entre jugar un mundial y ganarlo, y jugar un juego olímpico y ganarlo, porque con el correr de los años vos sos ex campeón del mundo, pero nunca sos ex campeón olímpico, siempre sos campeón olímpico, y esa condición ustedes, todos los que se subieron al podio ese día tan particular, los 18 finalmente, con la inclusión de aquellos que reemplazaron a los lesionados, de Isidoro Ibarra y de Luca Maso, bueno, terminan enalteciendo al hockey masculino, algo que está buenísimo, y ojalá se pueda sufructuar con todo esto que veníamos charlando. Gracias por el tiempo, Juan Ignacio, nuevamente, felicitaciones por el logro obtenido, por haber llevado al hockey masculino a lo más alto del podio olímpico, que no es poco, y bueno, ojalá haya más partidos con la camiseta nacional, y se pueda extender un poco más esta camada tan buena que ha tenido el hockey masculino. Bueno, les agradezco mucho, y aprovecho para mandarle un beso a la familia Proestá, que es parte de mi familia que vive en Mar del Plata, que es de origen en Mar del Plata, y siempre me gusta ir, a mi primo, a Juan Retegui, que está ahí, y bueno, también a la gente de hockey, José Luis, como dijiste vos, a Carlitos, que es un amigo, una persona de bien, la verdad que, que nada, una alegría haber también podido compartir el juego olímpico con él. Bueno, un abrazo grande, gracias por el tiempo. Un beso grande.